¿Cuánto, doctora, se tarda en cobrar desde que se inicia el trámite de jubilación con aportes? Pregunta Mirta. Bueno, depende de cada trámite, Cristian. Si hay aportes para verificar, o sea, si la relación de dependencia invocada se debe verificar, va a tardar más tiempo. Si solo son aportes como monotributistas o autónomos que no necesitan verificar, están saliendo muy rápido, alrededor de tres o cuatro meses. ¿Cuáles se necesitan verificar las de empleadas domésticas? La relación de dependencia, por ejemplo, a ver, el servicio doméstico, los choferes, los peones rurales, en fin, hay determinadas tareas que necesitan dictamen jurídico. Cuando necesitan dictamen jurídico demoran un montón porque, lamentablemente, el servicio doméstico está con expedientes atrasados desde hace bastante tiempo ya. Bien. ¿Tres o cuatro meses, entonces, sería la respuesta? Lo normal, pero sí, no van a verificar. Ahí pueden llegar hasta un año. Doctora, los averes que no se extraen en su totalidad del banco, ¿los pasan a la caja de ahorro? Pregunta Nélida. Bueno, en el caso de Nélida, yo supongo que ella se debe referir cuando cobran un retroactivo bastante importante y no extraen del cajero o por ventanilla la totalidad del dinero que le pagaron. No, el banco no le va a abrir una caja de ahorro por su cuenta, lo tiene que hacer ella si lo desea o poner un plazo fijo, sino se mantendrá lo que quede en el saldo de la cuenta en la cuenta de ingresos. Pero nadie va a poder disponer de su dinero si no es el titular por su cuenta. Bien. Doctora, tengo un amigo que enviudó hace unos años y, a pesar de ingentes esfuerzos, testigos, hijas, nietos, etc., no ha logrado reconocimiento de convivencia para recibir el beneficio de la pensión. ¿Qué debe hacer en este caso? Bueno, esto es lo que siempre recomendamos, Cristian, para el caso de los convivientes, que tomen los recaudos con anticipación para que quede acreditada esa convivencia. No solo tienen que tener el mismo domicilio, sino servicios también cruzados. Dependerá si tienen hijos la cantidad de años que le exijan de probatoria. Dos si tienen hijos, cinco si no tienen hijos. Puede probarlo con la tarjeta de crédito, con la obra social, con servicios o compras realizadas a nombre de los convivientes. En fin, es bastante engorrosa la probatoria. Hay que hacer una declaración jurada con testigos o una información sumaria con testigos con anterioridad al fallecimiento de alguno de los convivientes y también post-mortem, con posterioridad, llevando dos testigos al juzgado. Por eso, cuando vienen acá, yo les pregunto, ¿ustedes están casados? ¿Son convivientes? ¿Tienen el mismo domicilio? Preparemos la convivencia. Aunque a nadie le guste hablar del fallecimiento de alguno de los dos, hay que dejar todo debidamente acreditado con tiempo, porque si no, después se complica como este caso. Doctora, ¿cuánto es el monto que se cobra por un seguro de vida de la Ley 3011? Bueno, la Ley 3011 divide sus ingresos por la cantidad en el mes, ¿no es cierto? Por la cantidad de fallecidos durante ese mes, y a ese monto lo divide por todos aquellos que han sido instituidos beneficiarios o tienen derecho a cobrar ese seguro. Así que no hay una suma fija. Esto varía, depende de la recaudación de cada mes y de la cantidad de fallecidos. Bien. Tengo 20 años de monotributo, 13 como docente y 50 años de edad. ¿Qué tengo que hacer para jubilarme como docente? Bueno, completar los años como docentes frente directo de alumnos. Recordemos que el régimen docente requiere para la mujer 52 años de edad y 25 de servicios prestados efectivamente frente directo de alumno o 54 años de edad para el hombre y 25 años de servicio. Además, en este caso, ya tiene mayor cantidad de años en la Nación como monotributista. Entonces, la caja, recordemos que sacó una resolución del directorio de carácter interpretativo que deja sin efecto el fallo Pavón-Espeleta que le daba la posibilidad de optar a la persona cuando tenía la mitad más uno del régimen al cual pertenecía. Entonces, en este caso, ella primero va a tener que completar mayor cantidad de años en la provincia también para poder jubilarse y luego acreditar también los años frente directo de alumnos e ir a edad. Bien. Es bastante complicado. Sí. ¿Siendo jubilada se puede hacer el monotributo social? ¿Perjudica algún beneficio? Sí, por supuesto, puede hacer el monotributo social. El monotributo social es el único que es compatible con todos. Estando jubilada, no estando jubilada, tiene aportes, tiene obra social. Recordemos que lo paga el Estado, Cristian, que el beneficiario solo paga un pequeño porcentaje de un impuesto, pero es compatible con todos. Y la última que le hago, doctora, porque hay un montón, pero dice ¿cuánto tardan en aceptar la solicitud de pensión automática por fallecimiento de esposo? Bueno, al decir pensión automática me suena a la caja de jubilaciones de la provincia. Como bien dice, debería ser automático y como tiene carácter alimentario debería en tres meses estar resuelto. Pero lamentablemente la caja de la provincia está muy atrasada y suele tardar hasta un año en otorgar las pensiones.